Buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos en la presentación de este informe. Particularmente quiero agradecer a aquellos que nos permitieron abrir camino para conocer sobre el estado de la libertad de expresión en otras realidades fuera de México, en Cuba, en Guatemala y Honduras. Hace dos años, en la oficina regional de artículo 19, decidimos abrir el programa de Centroamérica y el Caribe a fin de reactivar actividades en Honduras y Guatemala y hacerlo por primera vez en Cuba. Estos tres países han estado sujetos a una historia de represión derivada de muy diversas causas que difícilmente se pueden comparar. Sin embargo, el efecto para la libertad de expresión, del autoritarismo en sus distintas modalidades es fatal. No sólo por las pérdidas humanas que en países como Guatemala y Honduras ocurren cuando se asesina un periodista o por la autocensura que se provoca tras la detención y vigilancia sistemáticas en Cuba, sino por las afectaciones que genera la falta de información en el ejercicio de derechos de una sociedad. Desafortunadamente, en estos países, la expansión del silencio provocado por los estados que agreden a la prensa tiene un alto costo que sólo los ciudadanos podemos pagar. En la cultura de la maquinación y el engaño, donde se trata de justificar, manipular o sesgar la verdad, las sociedades son las únicas que salen perdiendo. Y es que allí ser periodista libre, crítica y alejada al poder implica enfrentarse a los poderosos y someterse a la guerra que ellos mismos han declarado en contra de cualquiera que atente contra la narrativa oficial, el pacto de impunidad o la corrupción. Así, el periodismo libre e independiente se enfrenta al yugo de la violencia institucional y se encuentra bajo sentencia. Una sentencia que cuarta la libertad, que silencia o que mata. En Cuba, el reconocimiento constitucional de una democracia significa poco cuando las libertades están sujetas a la protección de un estado socialista. Ahí, ser periodista independiente convierte de inmediato a quien lo ejerce en un enemigo del estado. Durante la documentación de agresiones en contra de periodistas en Cuba, observamos que cualquier periodista independiente, por lo menos en una ocasión, ha sido víctima de alguna agresión, pero existen casos en los que una misma persona ha sido víctima de hasta cinco tipos de agresiones. En promedio, las y los periodistas reportaron a Artículo 19 3.3 agresiones sufridas por víctima, lo cual resalta la intensidad de la violencia. Además, en un periodo de seis meses, entre octubre de 2019 y abril de 2020, Artículo 19 documentó 93 agresiones en contra de periodistas pertenecientes a 25 medios de comunicación. Estos medios son mayoritariamente digitales, sin embargo, también hay los que, además de la comunicación, tienen como vocación la defensa de los derechos humanos y dividen la difusión de contenidos entre publicaciones impresas y sus publicaciones digitales. Los interrogatorios, allanamientos, decomisos, el aislamiento, las detenciones arbitrarias, las regulaciones excesivas y desproporcionadas a la movilidad interna y externa, la tortura de índole sexual para el caso de las mujeres, son una parte del amplio abanico de acciones que infunden terror en contra de comunicadoras y comunicadores cubanos. En el plano comunitario, la muerte social y el ostracismo es la consecuencia dolorosa que cualquier periodista que opte por ser libre tiene que asumir en automático y como forma de vida. Es cierto, en Cuba no se registran asesinatos o desapariciones a periodistas, como sí en los otros dos países o incluso en México. No obstante, los agentes estatales identificados como perpetradores en el 100% de los casos de agresiones contra la prensa cuentan con un amplio arsenal y mecanismos legales y extralegales para silenciar y aislar a quien pretende ejercer sus derechos a la libertad de expresión, acceso a la información, participación pública y asociación. Y es que a pesar de que en 2019 hubo una reforma constitucional importante, en la que incluso se convocó a una consulta pública y se reconoció el derecho a la información para la sociedad, todavía existen dentro de la misma una serie de disposiciones que se encuentran lejos de asegurar las libertades en el espacio cívico, además de existir diversas reservas de ley y omisiones legislativas que dan lugar a la represión. Así es, contrario a las tendencias reformadoras del siglo XXI para descriminalizar la libertad de expresión y utilizar el derecho civil para las demandas relacionadas con el derecho al honor, en Cuba existen muy diversos tipos penales que son utilizados de manera continua para la persecución de periodistas y defensores de derechos humanos y también para proteger los intereses del Estado cubano. La captura de los medios a través de un monopolio estatal, la colegiación obligatoria y la falta de reconocimiento del periodismo independiente son elementos que sin duda truncan cualquier posibilidad de acceso a información diversa y plural en el país y por lo tanto al desarrollo democrático. No obstante, el potencial de Internet ha logrado conectar a los cubanos entre ellos mismos y con otras realidades, lo que ha generado cambios sociales en poco tiempo que incluso han derivado en manifestaciones y protestas pacíficas que nunca antes se habían visto. El Internet es un peligro para la mordaza impuesta a todos los niveles de la sociedad cubana. Sin embargo, la red de redes cuenta con accesibilidad limitada, es lento y caro para toda la población y también se ha convertido en un espacio de vigilancia y amedrentamiento estatal. Aunque pareciera bajo las condiciones actuales un panorama poco halagüeño, ese campo de disputa digital en el cual los estados pretenden ejercer un control de diversas intensidades, es y será en Cuba un factor determinante para su avance democrático. En Cuba vivimos uno de los escenarios más peculiares y atípicos, podemos decir, de la región latinoamericana. Eso significa que por cuestiones legales, jurídicas y de permisibilidad, solo está aceptada la prensa controlada por el Partido Comunista, la prensa gestionada a nivel gubernamental, la prensa oficial. Eso ha sido así por casi seis décadas. Y esto es importante entenderlo porque todo lo que existe en paralelo a la prensa oficial está absolutamente prohibido, no reconocido y tiene que actuar en la ilegalidad, la alegalidad y el clandestinaje prácticamente. La población cubana no dispone de alternativas de información para poder seleccionar cuál es la fuente que ellos consideran que deben leer o a cualquiera. No tienen opciones, simplemente está la que le ofrece el estado que es dueño de todos los medios de comunicación, entonces haría falta ver cómo esa propiedad del estado sobre los medios de comunicación afecta el derecho de la sociedad a estar informado. Ese es uno de los principales obstáculos que hoy tiene el periodismo. El otro son la serie de normas legales que restringen la libertad de expresión, empezando por la figura del desacato, que es una figura que está internacionalmente declarada como que atenta contra la libertad de expresión y en Cuba todavía está vigente en el Código Penal. El estado sigue pendiente con una reforma de esta ley, pero no ha mostrado ninguna intención de querer derogar esta figura. Estamos viendo cómo están cerrando el cerco y están criminalizando a los sectores más activos de la sociedad civil cubana, opositores, periodistas y activistas, y los están criminalizando ya con cárcel. Los riesgos van en muchas direcciones. Uno de ellos es la cárcel, que es la más temida. No es un peligro lejano. En Cuba tuvimos un golpe represivo, la Primavera Negra del 2003, que 75 opositores y periodistas independientes fueron a la cárcel. La mayoría hacía labores reporteriles también. En los últimos años hemos tenido varios casos. Por ejemplo, ahora tenemos un periodista apresado, detenido, procesado y encarcelado, que es Roberto de Jesús Quiñones, condenado a un año de privación de libertad. Entonces, siempre se está caminando al filo, diría yo, de los barrotes. Otros peligros son la confiscación de bienes de trabajo, que es muy común. Que la policía o la policía política, la seguridad del Estado, detenga a un reportero cuando va a informar o está informando de un acontecimiento y le confiscan un teléfono móvil, una cámara fotográfica, su laptop, sus notas. Que la comunidad internacional sepa que las negociaciones con Cuba deben llevar una exigencia a los derechos humanos. Está la ley 88 y creo que ese es uno de los temas fundamentales que viene siendo un reto para los periodistas, pero también un obstáculo, que es la falta de acceso de recursos. Todos los medios necesitan recursos para sobrevivir. Y el Estado ha criminalizado el hecho de recibir dinero de la cooperación internacional. Tenemos una sociedad desinformada totalmente, o más bien manipulada, porque solo va a saber que el dueño del medio le convenga que ellos sepan. Y eso afecta en todos los sentidos, porque tienes un ciudadano que no tiene la información suficiente para tomar decisiones libres y conscientes. No puede participar correctamente en la toma de decisiones políticas. Porque la única defensa que tienen los periodistas y las personas que están dentro de Cuba es el apoyo de la comunidad internacional. Guatemala encontró la esperanza de construir Estado de Derecho tras sufrir una cruenta guerra civil por cuatro décadas. Con la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la sociedad encontró en el valor de la verdad y la justicia un posible camino hacia la construcción de la paz y una democracia plena. Así, también las y los periodistas, gremio azotado por la violencia en sus múltiples formas, vieron con buenos ojos los avances de atroces casos de asesinatos contra sus compañeros. Sin embargo, el Pacto de Impunidad, Corrupción y Silencio se impuso de nuevo bajo el gobierno de Jimmy Morales y en 2019, con la salida de la CICIC, la esperanza se diluyó. Durante el gobierno de Morales, si bien las amenazas tradicionales en contra de la prensa mantuvieron una constante hostigamiento, intimidación y asesinatos, se introdujeron nuevas formas de violencia, principalmente en la esfera digital, dirigidas a aquellos periodistas críticos, a su gestión o a su imagen. Asimismo, el uso del aparato estatal para atacar periodistas se convirtió en una forma de amedrentamiento constante y provocó un efecto inhibidor para el ejercicio periodístico. Las campañas de desprestigio y difamación en diferentes plataformas fueron algunas de las tácticas de ese gobierno para remeter en contra de cualquier opinión disidente. Las agresiones en redes sociales también mantuvieron un fuerte componente de género que en muchos casos provocó la autocensura de las mujeres periodistas. Además, ese gobierno instaló una práctica que se conoce y normaliza peligrosamente en nuestra sociedad atravesadas por prácticas de poder autoritarias, el espionaje. En efecto, Guatemala tiene como elemento común a otros países como México y con diferentes herramientas y métodos Cuba, el espionaje a periodistas a través de sofisticados y costosos programas. Por otro lado, al ser Guatemala un país pluricultural y multilingüe, las radios comunitarias se han convertido en grandes aliadas en el acceso a la información para los pueblos y en el fortalecimiento de las luchas de reivindicación de sus derechos. Las y los periodistas comunitarios se convierten en verdaderos defensores de la causa comunitaria, a la vez que dan voz a sus demandas y comparten los ideales de lucha y acciones de defensa con otros pueblos en contra de los grandes proyectos extractivos. En este sentido, un elemento que sigue lacerando la pluralidad informativa en el país es que las radios comunitarias se han enfrentado por años a tres obstáculos. El primero de ellos es el reparto del espectro radioeléctrico, que es arbitrario, opaco y no considera las condiciones económicas de estos medios. El segundo, la respuesta del Estado que por un lado ha sido omiso en su reconocimiento legal, en tanto que por otro criminaliza y judicializa a las y los comunicadores y operadores de las radios, desarrollando operativos para desmantelar y decomisar sus medios de producción radial. Y el tercero, la colusión entre grupos gubernamentales, empresariales y del crimen organizado en las zonas sujetas a la explotación de recursos naturales, territorios en los que trabajan estos medios. Hoy, la violencia contra la prensa en Guatemala se encuentra desatada y con una tendencia ascendente. Sumado a los riesgos propios de un contexto marcado por la disputa del poder entre el narcotráfico, el crimen organizado y las empresas, las y los periodistas tienen que lidiar con marcos legales restrictivos, además de las agresiones de funcionarios vinculados a hechos de corrupción o relacionados con el crimen organizado. Es cierto, en Guatemala existe un marco constitucional robusto que en principio garantiza el ejercicio efectivo de la libertad de expresión, de información y asociación. No obstante, existen marcos legales secundarios, principalmente en términos de la tipificación penal de los delitos contra el honor, que restringen estos derechos de manera desproporcionada e innecesaria y representan una amenaza significativa para el ejercicio de las libertades dentro del espacio cívico. La ley del orden público, que hoy está siendo invocada en el marco de la pandemia de COVID-19, limita el ejercicio de los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión ante una situación de emergencia o crisis y se convierte en un arma muy poderosa, toda vez que la determinación para implementarla es una facultad discrecional del presidente, situación que le otorga un poder sin control, que en la historia ha afectado de manera directa a la población y ha provocado diversos momentos de represión. La historia represiva y autoritaria de Guatemala hace necesario que existan controles legales suficientes para inhibir la intentona gubernamental por utilizar el marco legal como pretexto para la represión y persecución de periodistas y defensores de derechos humanos. Con la llegada de Alejandro Yamatey al poder en este 2020, las cosas no parecen mejorar y sus acciones hasta ahora, principalmente en el marco de la pandemia, refieren la continuidad de la represión que se ha vivido en los últimos años en contra de la prensa y defensores de derechos humanos. Así, la promesa de crear un mecanismo de protección o instituciones para garantizar el ejercicio periodístico no ha tenido más cabida dentro de la agenda pública. Históricamente en Guatemala se ha reprimido a los pueblos indígenas, venimos de un periodo muy complicado, 36 años de guerra. En ese entonces la represión era de parte del gobierno, a través de los aparatos de represión como el ejército de Guatemala. Llegan los acuerdos de paz, muchas personas consideramos que era como un alivio también para hacer comunicación, lamentablemente no, se mantiene esa represión y pues ahora en estos días esta represión se incrementa por el modelo económico. La radio comunitaria tiene una función muy importante y por eso es que nace producto de la necesidad de las comunidades, porque en los medios no se habla primero que el idioma de la comunidad, no se promueve la música, no se promueven las costumbres, las tradiciones, los valores, los principios que tiene la comunidad y la misma cosmovisión que tienen las comunidades. Es muy triste la realidad en que vivimos, no solamente en Guatemala, vemos acá también la discriminación, aunque tú eres periodista, pero si tú eres maya, tú eres indígena, entonces no tienes como al respaldo, aunque trabajas incluso en un medio corporativo, en este caso más cuando somos comunitarios. Entendemos que esto, el trabajo de prensa, no es fácil, más sin embargo para nosotros los que hacemos periodismo comunitario, hemos sido criminalizados, hemos sido perseguidos, y pues creemos que también esto atenta contra la vida, y pues también no solo con la vida, sino que también atenta contra lo que es prensa. Somos defensores de la libertad de pensamiento y deberíamos de ser también defensores de todos los derechos que se violentan en las comunidades, no todos decidimos tomar ese camino, somos pocos y pocas quienes decidimos hacer ese periodismo comunitario. Eso no genera recursos económicos para los empresarios, entonces no se promueven los medios comerciales, y entonces ahí es donde nace la radio comunitaria, a promover todos esos elementos, a darle voz a las comunidades, a los hombres, a las mujeres, a los ancianos, a los niños. También el espacio dentro de la participación de la radio ha servido para un intercambio de experiencias y conocimientos entre comunidades indígenas y no indígenas también de nuestro país. En Honduras, el incipiente proceso de democratización se vio truncado por el golpe de Estado en 2009 y la reelección de Juan Orlando Hernández en 2017. Un país golpeado por un pasado reciente de violaciones sistemáticas y graves a derechos humanos revisita la deriva autoritaria cuya expresión más patente es la represión brutal de protestas ciudadanas y la censura a la prensa. Ahí, los problemas a los que se enfrenta la prensa son la proyección de décadas de lucha de la sociedad hondureña y la respuesta fallida del Estado para abordar el problema. Bajo distintos niveles de riesgo y tipos de agresores los periodistas se enfrentan a la violencia de las fuerzas de seguridad civiles y castrenses en sus coberturas de protestas a las amenazas de funcionarios y crimen organizado cuando evidencian corrupción o negligencia en el ejercicio público a la amenaza constante de cierres de sus radios comunitarias y al sabotaje de las mismas además de tener que lidiar con la violencia diferenciada a la que las mujeres periodistas se enfrentan en el día a día donde no solo son víctimas de condiciones adversas para realizar su trabajo sino que los espacios laborales fungen como espacios de supresión de sus derechos. Veamos, como en Guatemala, en Honduras las radios comunitarias se han convertido en el medio por el cual las luchas de resistencia se hacen escuchar contra los proyectos extractivistas y la estela de despojo, corrupción y violencia que acarrea. Los testimonios de periodistas comunitarios dan cuenta del estigma, la violencia estatal y paraestatal, la discriminación y amenazas así como la persecución que deben enfrentar por escuchar y ser vehículo de las organizaciones y redes locales que también resisten contra los proyectos socioeconómicos extractivos. De esta forma, estos comunicadores y comunicadoras de las comunidades se han convertido en verdaderos defensores de la libertad de expresión. No obstante, la falta de acceso a la justicia cuando son víctimas de violencia es la respuesta institucional recurrente y desalentadora. Luego, en el mismo sentido que en Guatemala, las campañas de desprestigio de muy diversa índole y potenciadas desde los centros de poder político locales y nacionales son un arma nueva contra la prensa crítica hondureña que se potencia en contra de las mujeres periodistas que deben enfrentar la violencia machista que las pretende reducir a roles tradicionales y estereotipados que ataca su intimidad, su sexualidad y carga contra sus familias. Y aunque el gremio periodístico en Honduras cuenta actualmente con instancias de protección como el Sistema Nacional de Protección y de Procuración de Justicia como la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, esto no ha significado la disminución de las agresiones, pues la impunidad que permea en el 80% de estos casos sigue siendo un aliciente para los perpetradores. Por si fuera poco, los marcos legales restrictivos en Honduras habilitan el uso arbitrario e indiscriminado del aparato penal para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión bajo figuras como los delitos contra el honor o bien introducen nuevas que envueltas en un discurso jurídico de protección de otros derechos tienen la intención de menoscabar la libertad de expresión como sucede con la ley de ciberseguridad. De esta forma, a la represión de facto le acompaña un sistema legal que habilita la criminalización de la prensa y su persecución judicial. Además, la opacidad gubernamental se incentiva de diversas formas, pero se hace enugatorio el derecho de acceso a la información con su conocida ley de secretos oficiales que formaliza la clasificación de información de interés público. Tenemos un patrón de ataque que lo hacen con tanta evidencia para que todo el mundo sepa que están asesinando a la prensa pero que en el fondo tiene que ver con un mensaje que están mandando para que nos callemos. Recibía amenazas, bastante acoso, llamadas silenciosas, campañas de desprestigio en redes sociales, también llamadas al canal cuando estaba en vivo diciéndome que te van a encontrar en bolsas negras, te vamos a dejar con las patas amarillas. Hace años, unos cuatro años, aquí se dio un escándalo con la construcción de cárceles en Honduras. Nosotros comentábamos el escándalo de la construcción de la cárcel del porvenir, donde se vieron varios involucrados, ya porque eso costó muchos millones. Yo hacía mención de esa cantidad de millones. Y eso me vino a provocar inseguridad en mi persona porque hubo un militar que llamó a mi familia diciendo que si yo no callaba de hablar de ese escándalo de la construcción de la cárcel del porvenir, que me iban a hallar tirado en una cuneta. Yo estuve ahí denunciando siempre actos de corrupción informando fuerte de lo que estaba pasando pero no le gustaba al cacique del departamento de Choloteca que es el doctor Mauricio Olivera Vera. Resulta que empezaron las campañas. Campañas de que si había un intervalo de un mes después pasó a 15 días. Después pasó a la semana. Ya después era diario. Ya después era diario provocando apología del odio para que la gente me odiara. Es feo que lo sigan. Mi arma era publicada por Facebook, por el medio de comunicación también donde yo estaba y empezó una persecución exagerada pero exagerada. me seguían hombres a bordo desde motocicletas, en vehículos, montaban vigilancia en los lugares donde yo frecuentaba y eso fue pues terrible. hay una estructura bien hecha aquí en Honduras en cuanto a los entes represivos del estado y ellos cuando te agaman pues son palizas y no les importa si eres prensa y no les importa tampoco si perteneces, eres afín o no al régimen de Juan Orlando Hernández. La Policía Nacional con militares se encargaban de reprimir fuertemente a los manifestantes, empleaban el uso excesivo de las fuerzas violentando, toleteando a manifestantes y no solamente a los manifestantes, también a defensores de derechos humanos. El poder está utilizando toda esa estructura, la gente, los paramilitares, los guardes de seguridad, el crimen organizado, el narcotráfico, el sicariato para callar a la prensa y a los periodistas en particular. Algunos les han cerrado los programas, otros han sido tan constantemente perseguidos que han salido del país. Cuando van a asesinar a un periodista lo investigan y miran ah, este debe una cuantiosa suma de dinero a tal persona. Entonces, si aparece asesinada la hipótesis es que lo mataron por lo que debía. Lo mataron porque vive en una zona conflictiva y en esa zona conflictiva hay maras. Entonces, esa es la explicación que da la policía. Lo que sí de todas esas muertes violentas es que la gran mayoría son de los medios de oposición. Las libertades son procesos de luchas históricas y no se ejercen en el vacío, por lo que muchas veces las comparaciones entre contextos resultan extralógicas y absurdas. Sin embargo, nuestra organización está convencida de que el silenciamiento sistemático de voces, sea cual sea el objeto fino, justificación y el sistema político-económico bajo el cual se imponga se llama censura y la censura no permite construir sociedades justas, igualitarias y libres. Cuba, Guatemala y Honduras muestran una brecha importante en la garantía de la libertad de expresión derivada de una captura institucional de los medios de comunicación que se crea a través de mecanismos de censura indirecta como el uso indiscriminado y arbitrario de la publicidad oficial en Guatemala y Honduras a través de la asignación de concesiones y licencias y de la propiedad de los medios en los tres casos en Cuba el monopolio estatal de los medios así como de un arsenal legal que lejos de expandir el reconocimiento del derecho lo sujeta a una serie de restricciones criminalizantes que generan un efecto inhibidor en la expresión además las violencias institucionales ejercidas en contra de la prensa y la falta de garantías de protección limita la posibilidad de un periodismo independiente el miedo al encarcelamiento a la desaparición y a la muerte son elementos suficientes para el acallamiento más aún cuando se efectúan en total impunidad bajo sentencia la censura está garantizada muchas gracias gracias